¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Y hoy voy a comentar cosas, voy a comentar cosas que yo creo que había que comentar Bueno, primero, estáis viendo que ya tengo el pelo en condiciones, más o menos, ¿vale? Ya deja de decirme que hay yo, ¿vale? y todo eso Por favor, lo pido Eso lo primero, ¿vale? Lo segundo Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo, porque de verdad es increíble, ¿no? Bueno, hace un mes, el canal estaba, vamos a decirlo claro, yo no voy a ocultaros nada Y los que estabais antes ya lo sabéis, ¿no? El canal estaba ahí un poco estancado, ¿no? Pero con la salida de PES 2018 y de FIFA 18, el canal ha crecido, pero ha crecido muchísimo en menos de un mes Hace un mes, como digo, tendríamos unos 1940-1950 subs o algo así Y ahora mismo, en este momento, y seguimos creciendo, ¿vale? Esto va creciendo por hora, por hora, van llegando bastantes subs nuevos Mira, en este momento se acaba de suscribir alguien Muchísimas gracias, de verdad Ahora mismo somos 2.669 Somos 700 más de 700 subs más que hace menos de un mes, ¿eh? Que todavía no ha pasado ni siquiera un mes desde que subió el primer vídeo de PES 2018 Es increíble, es increíble el crecimiento que ha tenido el canal Y desde aquí lo único que puedo hacer es agradeceroslo, de verdad Porque sois vosotros los que conseguís esto, compartiendo el vídeo, dejando vuestro like Y con todo, con todo, de verdad Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo Porque es que está siendo increíble, de verdad Es que está siendo completamente increíble, tío Es que ayer teníamos 2.500 y ya vamos por 2.669 Es que... Es que es increíble, es que es increíble Sin más, es que no puedo deciros nada Nada más que gracias Gracias por todo Puede que la cámara se la quede También lo digo También lo digo, no lo he comentado antes, lo he comentado ahora Puede que la cámara se la quede Lo siento mucho, no tengo otra cámara De hecho, es el scan del portátil Es que... No tengo otra cosa, ¿vale? No tengo otra cosa para grabar esto Y es otro punto de los que quería hablar hoy, ¿no? El tema de una cámara Tengo pensado comprarme una cámara, ¿vale? Pero este fondo que estáis viendo ahora mismo va a cambiar De hecho, me voy a cambiar de habitación Y es por eso que todavía ni me he comprado una cámara Ni he hecho un setup nunca Ni de momento voy a hacerlo, ¿vale? Tenemos que esperar Voy a comprar Me voy a comprar también un ordenador bastante mejor que este Es que esto es un portátil Es que yo trabajo con el portátil, ¿vale? Yo todo lo que veis aquí en YouTube lo hago con este portátil, ¿no? Y claro, el portátil no da para más Voy a pillar un ordenador de sobremesa en condiciones Y también voy a cambiar mi habitación, como he dicho Así que evidentemente no voy a comprarme una cámara aún Porque va a durar aquí un mes como mucho Y para eso no Prefiero esperar Esperar La colocaré en la nueva habitación Pues ya tendré que ver cómo lo hago Cómo lo coloco todo Y es por eso que todavía no tengo nada No tengo la cámara Y no voy a hacer los vídeos en 2.0 aún Pero Lo tengo pensado De hecho, para navidades Incluso un poco antes, si puede ser Me gustaría tenerlo ya todo preparado No sé si será posible Pero Es lo que me gustaría a mí, ¿vale? En fin Eso por un lado Por otro El agradecimiento, ¿vale? Por haber llegado ya A más de los 1.600 A este paso En una semana llegamos a 3.000 Y hace nada que llegamos a 2.000 Es que ¿Cuánto hace que llegamos a 2.000 subs, tío? ¿Hora? ¿Dos semanas? ¿Una? ¿Una o dos semanas ahora que hemos llegado A 2.000 subs? Y ya estamos en más de 2.500, ¿no? Que es la mitad del camino Hacia los 3.000 De verdad, muchísimas gracias No tengo pensado en hacer una especial ¿Vale? Ya especial Cuando lleguemos a 5.000, ¿vale? Yo lo voy a hacer 1.000, 5.000, 10.000 50.000, 100.000 No vamos a llegar todavía a eso Todavía queda mucho para eso Pero quiero decir En términos medios, ¿vale? En los términos medios 1.000 Pues ya al siguiente sea a los 5.000, ¿vale? Antes de llegar a A esos 10.000 Que todavía queda lejos Queda lejos ¿Qué más? Bueno, llevamos una cuarta parte Una cuarta parte de 10.000 No está mal, ¿vale? Yo no me voy a quejar De verdad Yo estoy muy contento De verdad Estoy muy contento Con todos vosotros Y espero que vosotros Lo estéis conmigo Otra cosa Otra cosa El tema de jugar partidos Claro Los nuevos no me conocen Claro Los nuevos aún Pues no han tenido tiempo De terminar de conocerme Y cada vez que me ponen algo De jugar partidos Yo tengo ya un comentario Y tengo ya ahí la respuesta siempre, ¿no? Y hago el copia y pega, ¿no? Que tampoco voy a estar poniendo Lo mismo siempre, ¿no? Copio y pego Lo mismo Te voy a recomendar este vídeo En el que hable de este tema O algo así Y le pongo el link del vídeo El link del vídeo En el que explico Por qué no juego partidos En modo carrera De verdad Si alguien me está poniendo De jugar partidos Y yo le contesto con eso De verdad Mírate el vídeo Y así vas a entender Por qué no juego partidos, ¿vale? Pero Por favor Entiendo que los nuevos Me lo pongan Pero que me lo pongan alguna vez, ¿vale? Si yo te pongo Esa respuesta Como un comentario Mírate el vídeo que te pongo Porque ahí queda bastante claro A la mayoría de los subs Antiguos, digamos No les pareció mal Y yo creo que Yo creo que es un vídeo bastante bueno Y que deja las cosas claras ¿No? Si lo queréis ver Si lo queréis ver bien Si no, pues Tampoco me pongáis Juega partidos, ¿vale? Porque yo ya he explicado Por qué no los juego Y de hecho He dicho que sí voy a jugarlos Algunos En pretemporada A partir de la segunda Evidentemente En la primera temporada No voy a hacerlo Espero que ese tema quede claro, ¿vale? Si alguien Si alguien todavía no lo sabe O todavía No me ha puesto ningún comentario Con lo de juego a los partidos Que me lo ponga ahora Y lo pondré Se lo contestaré O lo pondré en la descripción Algo haré, ¿vale? Algo haré El tema de jugar partidos Por favor Quiero que quede zanjado Con este vídeo, ¿vale? Espero que así sea De verdad Espero que así sea Porque Se hace un poco pesado Se hace un poco pesado Entiendo que la mayoría Sois nuevos Y no lo sabéis Pero A mí que estoy aquí Todo el día Que si 4, 5, 6 comentarios Juega partidos Pues Te acabas cansando un poco, ¿no? Estáis viendo vídeos De Ultimate Team Ahí juego partidos Evidentemente O de MyClub En el PES, ¿no? Cuando lo he subido Ahí juego partidos Evidentemente Porque no hay otra cosa que hacer Y en el camino Que empiezo a subirlo hoy De hecho Ya habréis tenido el primer vídeo También he jugado partidos Evidentemente Porque es que Hay que jugar partidos Sí o sí Así que Por favor Calma Tranquilidad Ya os iréis acostumbrando A eso de simular Y de hecho Hay mucha gente Que ha cambiado de opinión Gracias a A mis series Así que Tiempo Dadle tiempo En fin ¿Qué más? ¿Tenía algo más que comentar? Creo que sí Creo que sí Pero se me olvida Así que Vamos a pasar con lo último Creo que tenía algo más que comentar, tío Esto me pasa por no prepararme un guión ¿Vale? Si yo me hubiese preparado un guión Pues no se me olvidaba ahora esto Ah, sí, 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 sí Vale, vale, ya Sí La serie de Football Manager Evidentemente La serie de Football Manager Empezó muy fuerte Y ha ido decayendo Lo más nuevo No conoceréis la serie Porque hace Dos o tres semanas Que no la subo Pero es una serie Que teníamos en el canal Es una serie Que empezó muy fuerte Pero poco a poco Es que eso A ver Fue decayendo Sí Un poco raro esto No, es que Lo estaba haciendo para el otro lado Y para el otro lado No se me ve el brazo, joder Ha ido así De decayendo Y ha llegado a un punto muy bajo Muy bajo En el que el último vídeo Es que apenas ha sido visto Entonces Este sábado Voy a subir un nuevo vídeo De Football Manager Y va a ser un ultimátum Clarísimo Es que no hay más Si ese vídeo Tiene un buen apoyo Seguiré con la serie Si no Fuera y empezamos una nueva ¿Qué serie nueva? Ahí quería yo llegar No sé qué serie va a ser No sé qué serie va a ser ¿Vale? No tengo ni idea ¿Vale? No sé qué serie voy a hacer No sé qué serie voy a hacer Está la posibilidad De meter Reto Spectre ahí Sí La está Como también la está La de hacer una serie De My Club O de Ultimate Team Es cuestión de verlo Es cuestión de ir viéndolo Y ahora Sí Vamos a pasar con el final ¿Y el final qué es? Os voy a presentar El horario El nuevo horario del canal Con todas las series Que en principio Van a ser siete A falta de Football Manager Que no sé qué va a ocurrir Sinceramente Y esas siete series Son Tres Modo Carrera Son dos Liga Master La serie de Football Manager Y la del Camino Que he subido hoy Y que se va a mantener En este día Pero bueno Vamos a empezar por el lunes Evidentemente Que es donde más Donde más nada Ese comienzo de la semana El lunes ¿Qué tendremos el lunes? Tendremos Modo Carrera del Madrid ¿Vale? Vamos a seguir el horario Del año pasado El lunes Vamos a empezar fuerte Con una serie buena Con una serie buena Porque es que No sé si os habéis dado cuenta Pero el primer vídeo El primer vídeo De Modo Carrera del Madrid Ya se ha convertido En el segundo vídeo Más visto del canal Y de hecho Puede que en cualquier momento Llega a ser El primero Un momento Es que tengo el calendario aquí Tengo el horario aquí Vale Así Vale Así está bien ¿Vale? El primer vídeo Del Modo Carrera del Madrid Se ha convertido En el vídeo más visto Del canal El segundo vídeo Más visto del canal En ¿Cuánto? Cuatro o cinco días Es que no ha habido más Así que seguramente Yo creo que se acabará Convirtiendo En el primero Estoy viendo que no estoy mirando Por el mismo lado Claro Es que Esto me pasa por Por no tener esto preparado De antes Bueno Da igual Más o menos ya Sí, sí Bueno El lunes Como he dicho Modo Carrera del Madrid ¿Qué tendremos el martes? El martes Nos iremos al PES El martes cambiaremos un poco Y nos iremos a la Liga Master Del Liverpool ¿Vale? No vamos a hacer Dos días seguidos El Madrid Evidentemente Así que bueno El martes Como digo Tendremos Liga Master Del Liverpool El miércoles Volveremos a FIFA ¿Vale? Vamos a ir intercalando ahí Un poco El miércoles Tendremos Modo Carrera del Paris Saint Germain El jueves Pensaba que me había equivocado No, no, no Está bien El miércoles Modo Carrera del PSG El jueves Tendremos la otra Liga Master La del Madrid Eh... Sin más, ¿no? Liga Master del Madrid El jueves El viernes Tendremos el otro Modo Carrera El de Milán Y sábado y domingo Los dejaré Un poco apartados De lo que viene a ser Liga Master y Modo Carrera Y lo dejaremos para otras cosas ¿No? El sábado tendremos Football Manager En principio Y digo en principio Porque el sábado que viene Puede ser el último vídeo De Football Manager Perfectamente Y el domingo Tendremos el camino ¿Vale? ¿Qué pasa con Con Ultimate Team y MyClub? No los he dicho No los he nombrado ¿Qué pasa con esto? Pues no sé qué pasa Sinceramente No sé qué pasa ¿Qué voy a hacer con ellos? Pues en principio No van a tener un horario fijo A no ser que la serie De Football Manager acabe Y los meta ahí ¿Vale? Es una posibilidad Que la serie de Football Manager acabe Y el sábado En vez de subir Football Manager Suba Eh... O bien MyClub O bien Ultimate Team Podríamos ir Eh... Intercalando Una semana cada cosa O la otra opción Que es Subirlo cuando pueda Como segundo vídeo del día Simplemente por ejemplo Eh... Me apetece subir un vídeo El martes de Ultimate Team Pues me grabo el vídeo Y lo subo como segundo vídeo del día Yo creo que es una buena opción Es una buena posibilidad También lo sigo No lo he dicho antes Todos los vídeos a las 7 ¿Vale? 7 horas españolas Todos los vídeos A no ser A no ser Que haya dos vídeos ese día Y entonces será A las 6 Y a las 8 ¿Vale? Si veis que hoy un día Hay vídeo a las 6 Ya sabéis que Casi seguro 99% De posibilidades Hay un 99% De posibilidades De que haya Otro a las 8 O a las 9 Si no me da tiempo De subirlo a las 8 Y... En principio no tengo nada más que comentar Series de MyClub y Ultimate Team Lo que he dicho Eh... De Ultimate Team puedo sacar alguna Pero de MyClub es algo más complicado Tendría que verlo Tendría que verlo Y si no Pues subir vídeos Simplemente como los estoy subiendo ahora ¿No? Eh... Veremos qué ocurre Este es el horario En principio ¿Vale? Después a medida que vayan acabando las series Pues irán entrando otras Y puede que cambie los horarios Puede que no Mmm... Depende Depende El camino Sabemos que va a durar 11-12 episodios Yo no creo que vaya a durar Mucho más ¿No? Cuando acabe el camino ¿Qué haremos? Seguramente haremos Reto Espectre 3 ¿Vale? Lo quiero guardar Para cuando acabemos el camino Y ya llevemos un tiempo Tanto en modo carrera Como en Liga Master ¿Y Fútbol Manager? Pues... Se acaba la serie Esperaremos a noviembre Que sale Fútbol Manager 2018 Y ya ahí pues haremos una serie De un equipo En concreto ¿Vale? Yo no tengo nada más que comentar Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Ha sido un vídeo Yo creo que no se Espero que no se haya hecho muy largo Yo creo que está todo bien Yo creo que no se me olvida nada Y... Nada Para despedirme Solo daros las gracias por todo Y nada más Lo mismo cuando suba este vídeo Tenemos ya 2700 suscriptores ¿Quién sabe? Es que es... Es increíble lo que estáis haciendo De verdad Espero os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós Adiós